Grávenme, don David, le quiero mandar un saludo a don Lauro Cruz Sánchez, que publicó estos pequeños libritos, miren nada más, ahí está, para que lo vean, que anduvo repartiendo, son libritos que anduvo repartiendo el lunes en el evento aquí en el Zócalo, y le titula a su libro, que es un pequeño librito, mire, me cabe en la mano, ¿de cuántas páginas? De 16 páginas, lo llama Youtubers, la neta de las noticias, y escribe sobre Juncal Solano, el charro político, Edwin de Campechaneando, Nacho Rodríguez, el chapucero, Saúl Soltero del Nopal Times, Isai Ramírez, de Quesadilla de Verdades, y de Sin Censura, de hecho le dedica una gran parte de este pequeño librito a Sin Censura. Escribe entre otras cosas, nunca me imaginé que la población se volcaría sobre la calle con el único objetivo de mostrar simpatía y apoyo al trabajo de estos paladines de la noticia. Me causaba gran conmoción observar que no asistían a esta calle a realizar compras de pánico, o queriendo saludar y conseguir el autógrafo de algún cantante, actriz o futbolista de mediano pelo, pero existen tantos, como existen tantos en nuestro país. Desde hace ya varios años, vientos nuevos informan al país, vientos impulsados por sangre joven y virtuosa, que se han convertido en factor de discordancia entre los medios informativos en la prensa formal, entre comillas, gente que no recibe chayote por parte del nuevo gobierno, un gobierno que no está dispuesto a comprar lealtades ni coberturas informativas, millonarias coberturas, peligrosas lealtades. Gracias a ellos, una gran parte de la población ha dejado de malinformarse y hacer corajes frente a la pantalla chica. Nunca me imaginé que la población se volcaría sobre la calle con el único objetivo de mostrar simpatía y apoyo al trabajo de estos paladines de la noticia. Jamás sospeché el tremendo auge y la enorme fuerza que las benditas redes sociales como AMLO ha insistido en llamarles a lo largo de sus conferencias mañaneras habían adquirido. Hasta ahí, todo muy bien. Gracias, don Lauro Sánchez. Lo que sí no le voy a permitir, mire qué recabrón, que dice uno de ellos, Vicente Serrano, director de Sin Censura, un hombre sin cuentón. ¡Ah, hijo de la chica! ¡Si yo tengo 41 años, hombre! ¡Saludos, don Lauro! ¡Que Dios me lo bendiga! Y nos vamos a despedir. Gracias. Así es, Vicente Espíritu Crítico, como dice Toñito. Y ya saben, es viernes y el cuerpo lo sabe. ¡Ahí les mando un vasito rojo! ¡Cincuentones, Toño! ¡No! ¡No, no, no, no! Yo tengo 36 años, 36. ¿Y tú? Ya 36 también. Ahí somos de la edad. No, sí, ahora sí, yo soy el viejo del pinche equipo. ¡Mejor vámonos, cierrenla! ¡Ya, vámonos! David también tiene 36. Ya me contaron, ya me contaron. El viejo del equipo se llama Gunter, se apellida Castillo y está a mi izquierda. ¡Nos despedimos! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios me los bendiga! ¡Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano! Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. ¡Hasta la próxima!